En tu blog que me di la bienvenida, me quitas la cartera, lo areto y todo lo que tenia Yo no sabia lo que venia, pero al final me fui mi tenis ¿Quién me atraca a mi? Si en el barrio yo nací Ese 15 no lo vi, pero atrás yo le caí con lo mio ¿Y quien te atraca? Si tu andas con arraca ¿Y quien te atraca? Si tu andas con arraca Que esta atraca la maca, la maca, la maca, la maca Que esta atraca la maca, la maca, la maca Ando con la mamá a virar, no se las poden tirar Porque la mamá son mio, y la voy a detonar Tírate, pa que la maque, tírate, pa que la maque Tírate, pa que la maque, y todo lo que son o aremate ¿Y quién me atraca a mí? Si en el barrio yo nací Ese quince no lo vi, pero atrás yo le caí ¿Y quién te atraca? Si tú andas con jarraca ¿Y quién te atraca? Si tú andas con jarraca ¿Y quién me atraca a mí? ¿Y quién me atraca a mí? ¿Y quién me atraca? Si te freno pues toque la hamaca Los bobos no son míos, los bobos son de jaraca ¿Qué fue? Con lo del chipeo en la casa 24 que la mano la para la grasa Calzador Y dime si tú quieres sonar Pa' sonarte, sonarte Y dime cuántos te buscaste Si yo vi tus corritos, todos son guatemati ¿Y quién me atraca a mí? ¿Y quién? ¿Y quién me atraca a mí? ¿Y quién me atraca a mí? ¿Y quién? ¿Y quién me atraca a mí? Y qué, 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 Telepromoción, ICXL Vamos a virar, no se pasen, no se pasen